Detallitos como este que hace que tú seas loco como a Ferencán Con cariño para mi mamá, estás lejos de mí, ¿ok? Dicen que soy un goleador, aventurero y jugador Un vividor apasionado Pero en el fondo no es así, tengo una estrella fina Un líder a quien me vea, de lejos de la vida Que siempre me emocionan cuando sé que estamos lejos Eterno el día que se suelo sin pensar En boca a nuestro estado y al visor que siempre está Que siempre me emocionan cuando sé que tú seas loco como a Ferencán Y aquí hace... ¡Calor!